En la noche del huerto Seis gitanas vestidas de blanco bailan La noche del huerto coronadas Con rosas de papel y biznagas La noche del huerto coronadas En la noche del huerto Sus dientes de lagar Escriben la sombra quemada En la noche del huerto Sus sombras se alargan Y llegan hasta el cielo maradas En la noche del huerto coronadas En la noche del huerto coronadas En la noche del huerto coronadas